Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento, como se puede ver aquí en la cajita unos cuchillos con un pelador marca Icoc vamos a hacer, además de presentároslo, una muestra en directo con una naranja vamos a ver como son los abrimos, la presentación es preciosa como podéis ver, mejor imposible y aquí tenemos un poco, bueno, un manual de instrucciones de como la limpieza y sus cuidados también en español, como podéis ver, entre otros idiomas y aquí están los cuchillos, como veis, vienen tres cuchillos este que es enorme, este que es más pequeñito y este que es chiquitín y este pelador, así como veis aquí, tengo esta naranja que va a ser mi ayudante por hoy, porque vamos con ella a ver como cortan voy a empezar por el mediano como veis también, tiene esta parte, que es para que no te cortes y vamos a ver como funciona mirad ostras, es una pasada o sea, ya veis que es que no tengo que hacer ni fuerza mirad con una mano, es que ya se corta, es increíble mirad, así, tienes que hacer así es que es increíble, mirad solo así un poco es como si el mismo, solo con este movimiento como que el ya se va deslizando es increíble, me encanta, es genial vamos a probar este también, el más pequeñito le quitamos esta pequeña silicona de la punta y vamos a probarlo otra vez con la naranja mirad wow, ostras, este va incluso mejor es increíble es que debo decir que estos cuchillos no los había probado hasta ahora y estoy, vamos, alucinando wow si el mediano iba bien, el pequeño ya va vamos, o sea, es increíble mirad como corta, es increíble es cierto que si hacemos así como tal, veis, así, sí que no corta pero haciendo este movimiento corta, pero vamos como si fuera esto, qué sé yo una nube, que se cortaría así como si nada es increíble y ahora vamos con el que me da un poquito más de miedo que es el grandote wow, mirad mirad mi mano mirad lo grande que es vamos a hacer un poco de espacio y vamos a cortar wow, Dios mío wow, este va también genial o sea, me da miedo incluso de cortarme yo ya os lo digo así quizás, si hacemos así tal cual, no pero haciendo este movimiento es increíble, en serio o sea, es que es que funciona es increíble como cortan son estupendos marca ICOG y son increíbles y ahora vamos con el pelador a ver, vamos a sacarlo vamos a intentar wow, mirad también claro, pensad que la piel de la naranja mirad como es es súper espesa esto por ejemplo para patatas o calabacines o incluso pepinos o incluso pepinos que es para yo siempre utilizo de este tipo no me gustan los cuchillos para ese tipo que tiene una piel más finita va genial claro, para naranjas para naranjas yo tengo también un truquillo que es hacerlo así para los lados veis, si hacemos así cuesta más veis es genial mirad como ya la llevo es estupendo como veis tenemos aquí toda esta pequeña colección el más pequeño el mediano y el más grande que son increíbles de la marca aquí se puede ver ICOG y yo estoy encantada con ellos porque en serio es alucinante como cortan